¿Qué tal amigos? Excelente jueves, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. El Secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Hernández Mesa, anunció que el regreso a clases totalmente presenciales en toda la entidad será antes de Semana Santa. Será en unos días cuando den a conocer la fecha exacta, pero en este proceso ya no se permitirá la virtualidad. Actualmente las escuelas tanto privadas como públicas se encuentran en un esquema semipresencial, en el que van unos días a clases y otros mantienen la educación virtualmente. Solo en el mes de enero del presente año, en Guanajuato, el delito de corrupción de niñas, niños y adolescentes creció en un 42.8% en comparación con el año anterior, ya que en el año 2022 se abrieron 20 carpetas de investigación por este delito, mientras que en el mismo periodo pero de 2021 únicamente fueron 14. Las cifras anteriores se dieron a conocer a través de la información que publica mes con mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el apartado de delitos contra la sociedad. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, señaló que al tomar Manuel doblado con fuerzas estatales, esperan que los grupos criminales abandonen la zona. Aunque la toma de la seguridad todavía está en proceso, los elementos de la policía municipal serán finiquitados como cualquier otro empleado. Ayer por la tarde, el gobierno del estado informó que a través del operativo Trueno tomaron el municipio y el mando de la seguridad, que ahora está a cargo de las fuerzas estatales, que dirige Álvar Cabeza de Vaca. Tomamos estas decisiones porque precisamente este municipio es muy importante, ya que es nuestra frontera y acceso a Sanalisco y a Michoacán. Ahí es en la esquina de La Piedad, Arandas y eso ha sido lugar de ventos, ¿no? Es importante. Para reforzar esa zona, hicimos un análisis con la alcaldesa y se tomó la decisión de mejor tomar del mando las fuerzas y empezar reconstruyendo una nueva policía municipal. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el siguiente bloque informativo de las breves de la zona.